¡Cumbia! se mueven para allá, se mueven para acá, se mueven con tulsura las caderas de Raquel las caderas de Raquel, me vuelven loco, me vuelven loco las caderas de Raquel, me vuelven loco, me vuelven loco Para todas las de 90, 60, 90 El mundo entero y en Copa del Grupo Se mueven para allá, se mueven para acá Se mueven con dulzura las caderas de Raquel Se mueven para allá, se mueven para acá Se mueven con dulzura las caderas de Raquel Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Las caderas de Raquel me vuelven loco, me vuelven loco Música